Jalisco amanece ya en segundo lugar en el medallero correspondiente a la Olimpiada Nacional, así es que se están cumpliendo los pronósticos, esto la verdad es que nos debe de dar mucha alegría mi querido Eduardo Maldonado y ahí estamos Baja California en primer lugar 238 de oro, 159 de plata, 170 de bronce, 567 menos que Jalisco, pero bueno la diferencia está en las de oro. Ahí está Jalisco que nunca pierde y cuando pierde arrebata 185 medallas de oro, 216 de plata, 208 de bronce, un total de 609 medallas y con esto bueno segunda posición y además de que se mantiene todavía en primer lugar en los puntos. Claro, ahí está Nuevo León bajó ya y bueno ahí tenemos las posiciones en materia de puntos, sigue dominando Jalisco, ahí parece que no lo van a alcanzar. Está complicado porque además de que bueno Jalisco empieza a cerrar ya en las disciplinas que es pues líder, pues ahí le sigue Baja California en la segunda posición y bueno lo que son las medallas también por deporte por parte de la delegación de Jalisco. Que son los deportes que hasta ahorita han dado mayores satisfacciones, tiro con arco, clavados, pentatlón moderno, gimnasia artística y atletismo, son los cinco primeros. Y las dos primeras disciplinas de las tres disciplinas que se le dio a aportar más ingreso anualmente. Anualmente, aquí estamos viendo la diferencia precisamente entre Baja California y Jalisco, que es muy poca ya prácticamente, donde pues sigue avanzando. Sí es cierto, hay deportes que le van a dar mayores medallas de oro a Jalisco, según los pronósticos, está judo, está actualmente tiro que se está llevando a cabo. Sí, hay una diferencia de 53 medallas solamente de oro y los deportes que no han entrado en acción, que es donde hablamos que bueno, pues Jalisco es potencia, estamos hablando de luchas asociadas, ciclismo, judo que es de las fuertes, levantamiento de pesas, triatlón, badminton, polo acuático, squash, patinaje de sobrehielo artístico, baloncesto, hockey sobrehielo, handball y el golf. Y ahí está, bueno, son los que están esperando todavía. Hay que recordar que estamos por entrar en la cuarta semana de Juegos Olímpicos, son siete de Olimpiadas Nacionales. Y bueno, deportes que han superado sus medallas del año anterior. Ahí está Tiro con Arco, que ha dado buenos resultados, taekwondo, pentatlón moderno, karate, clavados, rugby, rugby 7, canotaje, voleibol y boxeo. Son los que de alguna manera, por una medalla ya sea de oro, ya sea de plata o ya sea de bronce, han mejorado sus rendimientos. Así es que bueno, ahí están. Sí, es la más diferencia la que sacó de Tiro con Arco, ¿no? Y bueno, pues aquí los deportes que bajaron, el total de medallas, aquí es al revés. Bueno, los que han tenido menos medallas. Tiro hay que señalar, ¿eh? Tiro se está realizando. De pistola. Tiro deportivo. Sí, es el deportivo. Rifle, pistola, se está, por eso hay tanta diferencia. Es uno de los que se está pronosticado, quedará. Hay 65 de diferencia, pero lleva, creo, si no mal lo recuerdo, dos días de acción. Así es que está prácticamente enterado. Vela, natación y patines sobre ruedas son los que de alguna manera han venido a menos y de esto hay que hacer un análisis. André Marx Miranda ya ha estado manifestando que bueno, pues sí se está haciendo algún estudio y van a analizar y ver. Pero bueno, ahí estamos viendo tenis de mesa también y son las diferencias, los deportes que han venido. Me llama la atención que son varios, ¿eh? Sí, pero hay unos que, como lo comentas, todavía no tienen la participación completa. Lo de fútbol de asociación todavía les falta por terminar participación, así que bueno. Es un pequeño parámetro. Digo, esto no roba la tranquilidad. Digo, se está viendo. Si ya Jalisco está en segundo, pero sí es digno de análisis por lo siguiente, Lalo. No hay que esperarse a que terminen los Juegos Olímpicos para ya estar dando acciones concretas a las situaciones de cada uno de los deportes. ¿A qué me refiero? Si vamos a esperar el CODE o el titular André Marx a decir que terminen los Juegos Olímpicos para dar un análisis de natación, natación ya terminó. Ya debería de estar, a mi punto de vista, debería de estar sentado con la gente de natación. ¿Qué pasó? Y con la gente que se quedó aquí, porque hay gente en el CODE, ¿sí? ¿Qué está pasando con natación? Y tomar medidas para que cuando termine y venga el festejo de la décima cuarta, primer, digo, Olimpiada a nivel nacional consecutiva, también se diga, señores, y de natación pasó esto, esto y esto, pero se tienen estas medidas ya. ¿Para qué te esperas? Sí, eso es por superación, ¿no? No creen el conformismo de que a pesar de ganar como delegación una vez más Jalisco, pero sí de todas formas ver en qué está afectando en las disciplinas que han venido a la baja. Digo, yo sé que soy muy anticipado y a lo mejor me adelanto, pero va bien, digo, no es para preocupar, pero creo que ahí es donde debe la autoridad adelantarse a los tiempos. ¿Para qué me espero que termine? Si ya puedo hacer un análisis de lo que está pasando en natación y pedir cuentas para que cuando venga el festejo, que ojalá y así sea, bueno, también a ver, porque hay que hacer, son muchos los deportes que han venido a la baja. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a esperar a ver, a estudiar, no, no, no es tiempo, y otros a la alta. Es lo que hemos hablado de las modas, ¿no? Se apoya más cada año a un diferente deporte donde les rinde frutos. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y vámonos al automovilismo, sí señor, porque Checo Pérez, que no las tiene todas consigo, la verdad que ahí está la posición número 11 del campeonato, correrá la sexta fecha en Mónaco este fin de semana, un circuito que hay que recordar ya tuvo un percance fuerte en la temporada pasada y, bueno, el primer gran premio de Mónaco que se realizó fue en 1950. Sí, ahí es la tabla general por equipos. Al momento, Red Bull sigue ganando con Racing Renault, Ferrari en la segunda posición, Lotus Renault y Mercedes, Force India Mercedes, McLaren Mercedes, que es el equipo donde se encuentra Checo Pérez, y que, bueno, pues estas 78 vueltas que se estarán midiendo allá en Mónaco, en Mónaco, perdón, desde el día viernes, las pruebas, la calificación el día sábado, el domingo ya lo que será la competencia, y que el último ganador fue Max Weber en el 2012. Mijael Buschomájer es el que tiene el récord ahí en esta pista, y aquí estamos viendo por lo que respecta a Esteban Gutiérrez, y estos son los pilotos novatos, ninguno hasta el momento ha sumado puntos, eso es bueno, por lo menos para el mexicano, y se mantiene ahí la tabla en ceros de lo que son los primeros grandes premios, pero aquí están los resultados, que creo que se coloca como el segundo mejor de los novatos, porque Esteban Gutiérrez tiene un 13 y un 11, o un 12 y un 11. Sí, es que ha estado cerca de poder obtener puntos, recordando que son los 10 primeros dentro de la pista, los que ya cruzan la meta, la bandera cuadros, bueno, que son los que sacan puntos, así que bueno, pues Esteban Gutiérrez es el que estaría arriba ahorita en estos momentos de Esteban Gutiérrez, porque él ha tenido un décimo primer lugar, 13 y 14, así es que bueno, a diferencia del mexicano, tanto para Checo como para Esteban Gutiérrez, le deseamos mucho éxito, ojalá y se le dé Mónaco y dé buenas sorpresas. Y este fin de semana también el galeno ante el acerdo, el brasileño es la primer pelea internacional que va a tener en Peu Super Welter en Tijuana. El galeno, nosotros nos tenemos que ir por su atención, gracias, lo esperamos la semana entrante. Gracias, Lalo. Hasta luego. ¡Gracias!